Avenida Carlos Menem y Saavedra, accidente de tránsito protagonizado por una Renault Captur y una motocicleta Cripto, 110 centímetros cúbicos, que era conducido por un hombre y una mujer. En su compañía, Franco, el que mayor herida de gravedad es el conductor, el masculino, que hasta el momento no se tiene datos, tiene un fuerte golpe a la altura de la rodilla, un hematoma impresionante. Ya la gente de la policía, de Comisaría Séptima, está trabajando en la identificación para recolectar todos los datos de ambos conductores, tanto del automóvil como de la motocicleta. Ahí voy a pedirle a mi compañero que le tome imágenes de lo que es la rodilla del señor que está sentado en el cordón. Son efectivos de la motorizada que están preparados para los primeros auxilios. El conductor es el señor que vamos a ver que está al lado del pilar de pantalón blanco. Él es el conductor del automóvil.